Zona Inmobiliaria te presenta una nueva forma de vivir dentro de la oferta de proyectos habitacionales tipo condominio en Managua. Esto es Condominio Pinares de Santo Domingo. Cuenta dentro de sus bondades su excelente ubicación en una de las zonas de mayor plusvalía. Además, sus sistemas de seguridad y construcción de gran calidad y amigables con el medio ambiente. Muchas gracias Vanessa y nos encontramos en compañía de Mariano Chávez, gerente de proyectos de Pinares de Santo Domingo. Bienvenido a nuestro programa. Quisiera nos hablar acerca de las unidades disponibles de este condominio y las características del mismo. Por supuesto, claro que sí. Este es un condominio innovador. Se trata de dos edificios de ocho pisos cada uno y adicionalmente ocho unidades de townhouses, todos emplazados en un terreno de 13.000 barras cuadradas, 1.3 manzanas, en la zona más exclusiva de Managua. Como pueden ver acá, tenemos la sala formal. Esta es una unidad bastante de un diseño muy limpio, muy moderno. Tiene la sala integrada con la cocina, que después la vamos a ver por allá atrás. La cocina viene equipada con todos los muebles que son enchapados en madera. Son muebles muy modernos, muy bonitos. Tiene un cooktop que es muy moderno. Tiene una extracción de humo para eliminar humo, etc. aquí en el apartamento y tener más comodidad a la hora de cocinar. Con sus espacios. Con sus espacios ya definidos y todo listo, ¿verdad? Entonces es una unidad muy bonita, muy moderna, en una zona muy segura y de mucha plusvalía, que perfectamente funciona para parejas jóvenes que están empezando, o ejecutivos, o ejecutivos de empresa, ¿verdad? Que tienen tal vez personal rotativo, que vienen a Nicaragua, etc. Entonces ese es el mercado al que nosotros estamos enfocados. Luego, aquí tenemos un baño de visita, o baño secundario. El baño es un baño muy cómodo, completo. Tiene lavamanos, muy moderno, granito también, ¿verdad? Son tops de granitos. Se pueden pasar por acá. Aquí tenemos una de las habitaciones. Esta es la habitación secundaria. Viene con su closet, ¿verdad? La habitación secundaria. Aquí pueden ver, esta es una cama, por ejemplo, full. Ahí está el aire acondicionado. Traen detectores de incendio. Todo el apartamento, hay varios detectores de incendio. ¿Costa de dos habitaciones este apartamento? Vamos a pasar a la siguiente habitación, que es la habitación principal, que tiene su baño incorporado. Este tiene la ventaja que tiene una L, digamos, tiene ventana, tiene puerta corrediza que da a la terraza. Y tiene todo este ventanal enorme que tiene una vista muy agradable hacia un árbol que está allá afuera, iluminado por la noche. Y este es el baño. Ahí está la mampara, que es como la que vamos a instalar en la otra habitación. Exactamente, en la otra habitación. Aquí pueden ver ustedes la mampara, ¿verdad? Y el baño completo. ¿Y las últimas 12 unidades son similares los diseños o varían un poco? Son similares porque los que nos quedan disponibles son unidades básicas de 80 metros cuadrados cada una. Lo que nosotros le ofrecemos al cliente, pues tenemos promociones constantes, ¿verdad? En ese sentido. Tenemos descuentos muy atractivos, pues porque ya a nosotros nos interesa verdaderamente terminar de liquidar las últimas unidades disponibles. Entonces, en ese sentido, en cuanto a precios, nosotros estamos muy flexibles para poder ver los precios y lo que cada quien necesite. Excelente. Entonces, la invitación está abierta para que ustedes vengan y visiten y conozcan y puedan tener. Así es, tengan más información. Díganos nuevamente cuál es la dirección para los televidentes que puedan acercarse y conocerles. Sí, estamos en Alto de Santo Domingo, de la esquina de Cami, en el que sobre Camino Viajo Santo Domingo, esquina de Cami, una cuadra hacia el oeste y una y media cuadra hacia el sur. No hay forma de perdérselo, son las dos torres blancas, las dos torres gemelas blancas de ocho pisos. Así es, y sobresalen desde que viene uno cerca. Así es. Ok, amigos, entonces la invitación está abierta y nosotros continuamos con más de Zona Inmobiliaria. A la par del desarrollo del país, Zona Inmobiliaria.